Señoras y señores, en un primer encuentro de esta gran función, luchan a ganar los de tres caídas y sin límite de tiempo, por la esquina técnica se presentan, el poblano Águila Echizia, acompañado por Ben Gala. Ares, por la esquina ruda, Ares, acompañado por Acoma, referir para este encuentro, el oficial del ring, el tirante. Continuamos con más del Consejo Mundial de Lucha Libre, con esta nuestra segunda batalla interesante, lo que va a resultar en este combate. Ares, el guerrero, está listo para la batalla enfrente, Ben Gala, en este relevo de dos contra dos. Vamos a ver qué pareja resulta más fuerte, se ve bastante nivelada en el papel, lo que pueda suceder. Estabemos los cuatro luchadores, bien capacitados, con toda la disposición para tratar de salir con el brazo en alto. El tirante de este transfer y el encargado de impartir justicia, nuevamente en este segundo combate de la noche. Este Ben Gala tenía tiempo que no lo veíamos en la Arena Puebla. Un hombre de un estilo muy técnico, de mucha energía. Vamos a ver si hoy le resulta en contra de un luchador que ya tiene bastantes años en la Arena Puebla. Y se ha consolidado como uno de los rudos más importantes de la escuela poblana. Nos referimos a este hombre, Ares, el guerrero. Mientras tanto, está llevando a su rival a la espalda plana. Es muy temprano aún para que el tirante le cuente los tres segundos. No es una presa fácil para nada. Este enmascarado Ben Gala, de estilo felino. Ahora le regresa la cortesía y lo manda a la lona. ¿Sabe Ben Gala de qué? La espalda plana no le va a dar ningún resultado a estas alturas de la batalla, cuando apenas estamos iniciando. Y por eso atacó con el candado para tratar de restarle energía a este rudo que viene con toda la decisión de pasar sobre sus rivales técnicos. Otro derribe ahora en favor del rudo. No hay un dominio claro para ninguno de los dos gladiadores. Muy parejo y muy similares las condiciones físicas de los dos luchadores. Pero es otra vez la velocidad tal vez sea la clave en favor de Ben Gala para anticiparse a los intentos de ataque rudo. Y bueno, ahí logró mandarlo a la lona de manera efectiva. Llega Meyer para enfrentarse a Akuma. De lo interesante los dos enmascarados, los dos jóvenes buscándose un lugar importante dentro del elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y para eso es importante estar concentrados, prepararse al máximo en el gimnasio. Y por supuesto aprovechar las oportunidades, grandes oportunidades como la que están recibiendo esta noche en la Arena Puebla. Duelo de fuerza en donde probablemente Akuma tenga la ventaja. Meyer debe de ser muy inteligente para basar e implementar su estrategia en contra de este rudo enmascarado. Bueno, el derribe. Al final no le funcionó la estrategia de la fuerza al joven Akuma. Contábamos que aprovechar las grandes oportunidades que se presentan en el Consejo Mundial de Lucha Libre significa resultar victorioso. Salir con el brazo en alto de la mayor cantidad de batallas posibles. Por eso la necesidad de Meyer y también de Akuma de salir con el brazo en alto en esta nuestra segunda batalla. Que regresa a la cortesía. Buen movimiento por parte de Akuma para mandar hasta la esquina neutral a Meyer. Donde le estaba costando trabajo regresar, recuperar algo de energía, algo de oxígeno. Lo ha conseguido y está de regreso. Por lo pronto está buscando el antídoto para someter. Someter. La gran fortaleza de Akuma. Qué candado y qué derribe. Lo lleva hasta la lona y eso sí le está complicando mucho a Meyer. Ahí la mirada del tirantes. Vamos a ver al águila egipcia. La plancha por parte de Akuma. Se levantan los dos gladiadores. Pero ahí está la fortaleza que ha mostrado el rudo. Ofrece la mano. Va sobre la esquina y listo el ingreso. Por un lado Ares, por el otro Bengala. Para encontrarse y va a ponerle velocidad a la lucha. Ahí está Bengala. Ares en este regreso a la arena Puebla. Buena derribada que le están aplicando a Ares. Y este se levanta de inmediato para tratar de que pague el Bengala. Lo deja sobre la esquina. Ingreso por parte del águila egipcia. Bien. Utilizando esa plancha. Trataba de buscar el enganche para Ares. Pero se lo está llevando con esta huracarrana. Está tratando de invertir. Busca ahí el castigo con esta variante de cerrajera. Para que esté quedando eliminado. Ares levanta, agarra de esta manera al toque de espalda con la rana. Y el águila egipcia está logrando terminar con Akuma. Así que regresaron los técnicos en esta caída. Y se están llevando el triunfo. De manera clara. Los técnicos decidieron apretar el paso. Buena organización entre el águila egipcia. Y Bengala para someter a sus rivales. Ares ya no se pudo quitar de encima a Bengala. Y también Akuma fue víctima del águila egipcia. Regresamos. Inicio de la segunda caída. Bengala y el águila egipcia se han llevado el primer episodio. Y todo está listo para arrancar. Ares es el que está dentro ofreciéndole la mano al Bengala. Vamos a ver lo que se presenta. Ahí apretando la mano de Ares. El tirante es viendo las acciones muy de cerca. Ya sabemos de las decisiones polémicas que ha tomado a últimas semanas en esta arena Puebla. Buen derribe. Por parte de Bengala. Pasando por encima. El rebote sobre las cuerdas. Llegando a la segunda. Y enganchando de buena manera a Ares. Llevándola hacia el otro costado del encordado. Trata de llegar con ese lazo al cuello. Pero responde queriendo atraparlo Ares. Y al final lo está consiguiendo para dejarlo de cara a las lámparas a Bengala. Con mucha fuerza el poblano ha reforzado el ataque. Y ha logrado frenar la dinámica del Bengala. Lo manda otra vez a las cuerdas. Pero aquí sí no se le escapa. Utilizando bien las piernas. Bengala saca del cuadrilátero a Ares el guerrero. La de regreso a su esquina. Es la oportunidad para el águila egipcia. Y me parece que ya vemos a un Akuma más sereno. Menos acelerado. Hombre que fue sorprendido por este enmascarado azul en la primera caída. Llegando con el resorteo sobre la segunda. Y enviado hacia el otro costado del encordado. Buena derribada con la que está regresando. El águila egipcia. Segunda derribada consecutiva que le están dando a Akuma. Y ya para una tercera. Se quita las patadas voladoras. Después de haber sido sorprendido. Y además llegando con el contacto a la espalda. Para el águila egipcia. Ahora logra componer el camino. Consigue enganchar a su rival. Y Akuma se lanza con ese tacle. Dejándolo sobre la lona y dominando el rudo en este momento. Es el antídoto. En favor de los rudos. La fuerza. Fragnarnos en seco. Eso es lo que necesitan. Terminar de una vez por todas. Con la estrategia de velocidad. El bando de los técnicos. Buen trabajo. Ahí Ares ya estaba esperando al águila egipcia. Y ahora es el momento para Akuma. Aquí es donde debe de aprovechar. Levanta y viene. Aplicando el movimiento. Parece que es el final para el águila egipcia. Y tampoco el bengala se va a poder quitar de encima. En este momento a Ares. Se ha rendido. Así es que prácticamente de manera simultánea. Los dos técnicos quedaron fuera de combate. Aprovecharon los rudos errores que tuvieron. En la esquina contraria. Ares y Akuma están regresando. En esta segunda caída. Se están llevando la victoria. Aquí está la forma en la que Akuma. Atrapa con esta malagueza. Y después para concretar la ultramana. Y causar la rendición del águila egipcia. El que también no la tendría. Todas consigo. Sería bengala. Después del martillo que le aplicaban. Ya no se podía escapar. Ares lograba someterlo. Y así llevarse el triunfo. En esta segunda caída. La lucha se ha empatado. Vamos a ver para la tercera. Es lo que pueden hacer los técnicos. Que tendrán que regresar. Tras la derrota que les han causado. Este par de rudos. Todo está listo para comenzar. La tercera caída viene en el camino. Y la moneda está en el aire. Todo puede suceder. Pero los rudos han. Recuperado la confianza. Y han demostrado la fuerza que tienen. Y parece que a los técnicos. Ya les ha faltado comunicación. Decisión. Como lo mostraron. En esa primera caída. En donde tomaron por sorpresa. A sus rivales. Y lograron conseguir. Esta ligera ventaja. Que ha desaparecido. Porque ya les empataron. Y están dominando a placer los rufianes. Llegando con todo el tornelaje. Akuma para impactar. Sobre el águila egipcia. Ha quedado sobre la lona. La amenaza sobre la esquina. Pero no deja que llegue al relevo con Bengala. Buena pasada en lo alto. Que le están aplicando al águila egipcia. Y desprecio esas patadas. Al rostro que le dan. Al águila egipcia. Akuma está en control de las acciones. Bengala no puede acercarse. Para dar el relevo. El castigo sobre el brazo. Y va a llegar por este lado. Listo. Ares. Ni siquiera dieron el relevo. Y ya estaba Ares dentro del cuadrilátero. Va con el impulso. Sobre las cuerdas. Para el águila egipcia. Que se va hacia afuera del cuadrilátero. Después del impacto que le están dando. Sobre el rostro. El que ingresa es Bengala. Pero le está dando la espalda. Y Akuma. A pesar del tropiezo que había tenido con la cuerda. Logra darle el golpe a la espalda a Bengala. Y vaya que no le funcionó a Bengala protegerse el rostro. Porque el golpe venía al abdomen de este rudo poblano. Que está demostrado toda la experiencia. Todos los recursos. El colmillo por supuesto. No ha permitido ni siquiera respirar. A Bengala. Y por supuesto la juventud y la fuerza de Akuma. Lo está haciendo. Un mando muy poderoso. El de los rufianes. Perfectamente. Se entienden. Llega el codazo. Va a la lona Bengala. Y parece que lo peor está por venir. Le clava las rodillas en el pecho. Puede ser el final ya para Bengala. Castigo fuerte que le están dando. A Bengala después de haber recibido este doble rodillazo. Akuma al parecer ya quiere terminar con esta contienda. El impulso. A las cuerdas. Patadas de canguro. Para afuera del parilátero. Envían a Bengala. El que regresa. El águila egipcia. Ahí con la distracción sobre el otro lado. Y en lo que pensaba. Dos veces las cosas. El águila egipcia ya lo sorprende a Akuma. Con la patada sobre el rostro. El reingreso de Ares. Jalándolo de la máscara. Tomándolo de la pierna. La patada que va a la pierna izquierda. Este visita a la lona. Sin poder recuperar el ritmo. Los técnicos en esta tercera caída. El horizonte realmente es muy oscuro para el bando de los técnicos. No han encontrado la manera de reaccionar. No han encontrado la manera de integrarse como equipo. Y esto lo está aprovechando a placer. Akuma con esa patada. La parte más alta del muslo. Queda muy lastimado ya el águila egipcia. Así lo expulsan del cuadrilátero. A patadas, a pisotones. Frustrante. La situación del águila egipcia que muestra la impotencia. Ante la clara superioridad hasta el momento de los dos rudos. Y regresan con la patada sobre la parte posterior de la pierna. Un dominio muy claro que sigue siendo para estos dos leedores. Y sobre todo si el tirante les permite. Que sigan con este ataque. Al dos contra uno. Trata de llegar. Pero se quita Bengala. Y la patada va para su propio compañero. Ahora es Ares el que tendrá que medirse mano a mano. Algo que no pasaba desde hace tiempo. Y Bengala aprovecha. Reileti quebradora para Ares el guerrero. Parece que los técnicos han encontrado el camino para regresar dentro de esta batalla. Y va el relevo para el águila egipcia. Y por el otro lado Akuma. Y ya también está listo para regresar. Bueno, el choque directo. La ventaja es clarísima para Akuma. Saca muchos kilos de destaja. Lo manda a las cuerdas. Se quita donde el águila egipcia. Puede sorprender. Ya se lo lleva con una rana muy sencilla. Y lo tiene contra la lona. No llegaron los dos segundos. En contra del rudo. Se quita el contacto. Trata de regresar el águila egipcia. El estrellón de frente sobre la lona. Han tenido destellos. Pero no han podido recuperar el camino. Y ya lo tienen con esta cruceta. Van a aplicar el destaca india. Al final con muchos problemas para aplicar el castigo para Akuma. Pero ya está muy golpeado el águila egipcia. Y con esto está quedando fuera de combate. Les falta solamente uno para eliminarlo en Bengala. Está entrando de esta manera. Pero ya lo tiene atrapado Ares. El azotón después del doble tirante. Lo tiene atrapado ya de los brazos. Está. Ya no puede continuar. Está rendido. Bengala y con esto la victoria. Es para los rudos. En esta segunda contienda. Así es que la pareja de Ares. Y de Akuma. Resulta vencedora de esta batalla. Los rudos. Presas fáciles. La verdad. El águila egipcia y Bengala. No les alcanzaba para más. En contra de un rudo que por lo general. Es letal como Ares. Y con Akuma que viene empujando fuerte. Ares necesita poner muchos detalles. Pero la fuerza. La fuerza le da esta gran ventaja sobre algunos de sus rivales. La aprovechó. Y bueno. El diante. Era testigo. De como. El águila egipcia quedaba entregado. Ya sin posibilidades. De regresar a disputar. De manera digna. Es la victoria. En esta batalla. Y Ares también. Hace de. Bengala. Una presa fácil para los rudos. Pues de esta forma. Es como está terminando. Esta segunda lucha. Con la victoria. Por parte de los rudos. Nosotros vamos a regresar con más. Y vendrá nuestra tercera contienda. Starman, Asturiano y Pegaso. Contra Hooligan, Fuerza Chicana y Siki Osama. Regresamos. Con el Consejo Mundial de Lucha Libre.